En la calecita voy a dar vueltas, muchas vueltas, subidito en un caballo, como trota y se mueve. Al compás de la musiquita, luego me subo en un tigre y también en un burrito, que sube, que baja, que sube, que baja, al compás de la musiquita. En la calecita voy a dar vueltas, muchas vueltas, subidito en un caballo, como trota. Y se mueve, al compás de la musiquita, luego me subo en un tigre y también en un burrito, que sube, que baja, que sube, que baja, al compás de la musiquita. Al compás de la musiquita.